Vaya pasando, vaya aprovechando Tenemos chocolate de vainilla, mi joquita y re leche Se me van a caer la moneda así, compadre, que onda, que le doy, que le doy Vaya pasando, vaya aprovechando Dale hombre, pasá adelante, no hay marea, que doy, mi pi, entonces Tiene torta de vainilla con leche condensada, señor Simón, te cuesta 300, compadre, ¿tiene hecho almendra? Regáleme solo las almendras, pues Y entonces, compadre, está jugando, pues ¡Suscríbete al canal!